¡Muchas gracias! Ok, vamos a cantarles una canción de requinto fuerte, requinto sabroso así es de que dedicada a Quintucontenca Villegas, a nuestro tío casi somos nosotros de Parral sabemos que por acá hay muchos Villegas y entre todas las cuestiones que nosotros andamos que en México, que vamos para un lado y para otro lo dijeron allá en México no hace mucho oiga, pues no que los de Chihuahua muy grandotes entonces la respuesta no es no, la respuesta de nosotros fue ¿cuándo has visto un enano de este tamaño? así es de que Chihuahua para acá los que estemos chapados somos enanos gigantes en otros lados aquí va muchachita mía ¡Muchachita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chihuahua 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 Chihuahua